Saludos, soy el profesor José Medina Talavera. Quisiera hablarles sobre mi experiencia en la Academia de Liderazgo y Tecnología de HEDS, en la cual participé en su primera versión el año pasado. La misma fue una gran experiencia que me permitió compartir y colaborar con otros profesionales en los campos de educación y tecnología, representando a universidades de Puerto Rico y de Estados Unidos. Fue una experiencia muy gratificante, ya que el nivel de los profesores que impartieron la capacitación eran de primera clase. El participar en la academia me ha ayudado a profundizar en áreas que había explorado anteriormente de forma superficial y ahora puedo ofrecer un mejor servicio de consultoría basado en las mejores prácticas. Durante dicha capacitación exploramos temas avanzados de tecnología académica, tales como procesos de implementación, gestión de liderazgo y apoyo. Tuvimos la oportunidad también de explorar estrategias de integración y desafíos, la operación de centros de enseñanza y aprendizaje. Otro tema de mucho valor lo fue la sesión de educación en línea con el doctor Carlos Guevara, un profesor de primera, donde exploramos el cómo desarrollar planes para evaluar cuán preparadas están nuestras instituciones para la implementación de la educación en línea y cómo planificar para promover la adopción y la expansión de ésta. Otras áreas de interés en las que abundamos fueron las de análisis del aprendizaje, learning analytics, desarrollo profesional y gestión de proyectos y administración y calidad. Es exhorto a que participen en esta academia, pues les ayudará a obtener un nivel más alto de conocimientos en el área de liderazgo y tecnología en un corto tiempo. Les deseo mucho éxito.